Fomentar el hábito lector y el deporte entre el alumnado son los objetivos de esta iniciativa del Centro Nuestra Señora del Carmen, que celebró su segunda edición ante un alto nivel de participantes superando las 800 inscripciones. Una marcha que contó con la implicación de todo el equipo docente y el AMPA del centro con el fin de mejorar la biblioteca. Un esfuerzo conjunto siempre pensando en los alumnos, según su directora Verónica Santiago. Ya el curso pasado la coordinadora la dotó con estantería, es que se cambió de ubicación también. En un principio estaba en la planta baja y ahora está en una ubicación muchísimo mejor, con menos ruido, está en la entrada principal del centro. Y este curso la coordinadora quiere seguir con mobiliario y ampliando. Me siento orgullosa sobre todo por el claustro que tengo, que es maravilloso y que hace posible que todos estos eventos y todas estas iniciativas se puedan llevar a cabo, la verdad. La responsable del centro además destacó las horas de trabajo durante meses para hacer realidad esta apuesta por la formación y el deporte. Por su parte, Pepi Navarro, maestra del Carmen, habló de la importancia de la lectura para el desarrollo personal y educativo de los pequeños. Es fundamental y en las edades que nosotros manejamos, educación primaria es fundamental porque es, como decimos, el pistoletazo de salida para que luego tengan una buena comprensión lectora que les va a redundar en un beneficio a nivel académico y sobre todo también a nivel humano porque las personas que leen, a mi modo de ver, tienen la mente más abierta, son más tolerantes y tienen una mirada distinta al mundo. La marcha tuvo lugar en el recinto ferial, deportivo y de ocio que acogió a estos alumnos que no solo iban en bicicleta sino también en patinetes no eléctricos. Se realizaron dos salidas, una infantil con edades entre 3 y 5 años y otra de primaria con los pequeños de 6 a 12 años, actividad a la que se sumó una gincana lectodeportiva en la que se combinaron la actividad física y la lectura. La marcha contó con la colaboración del ayuntamiento no solo con la cesión del espacio sino también con un stand de libros de la biblioteca municipal para que los alumnos pudieran combinar el deporte con la lectura. Paula Herrera, teniente alcalde del área sociocultural, enfatizó que este tipo de encuentros contarán con la colaboración institucional. La lectura y el deporte se han dado la mano en una actividad que ha hecho disfrutar y aprender a los alumnos. Gracias. 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 Gracias.